Saludos amigos, bienvenidos un día más a la Televisión Pública de Ecija, a Ecija Comarca Televisión. Comenzamos con la información en este martes 17 de noviembre de 2020. Como cada día le resumimos en titulares algunos de los temas que vamos a tratar en los próximos minutos en este informativo. Comenzamos. Hoy el alcalde y el delegado de gestión del espacio urbano han visitado el Parque del Barrero, donde se están llevando a cabo actuaciones de adecentamiento general de esta zona de más de 7.000 metros cuadrados y que se ha visto llena de malezas debido al cierre a causa de la crisis sanitaria. Numerosas mejoras se continúan realizando en las instalaciones del Polideportivo Municipal del Valle de Cara a su utilización al 100% cuando las restricciones que diste la Junta de Andalucía cesen. Hosteleros y comerciantes de Ecija se dieron cita la tarde de ayer en la Plaza de España para protestar por la situación que atraviesan y las limitaciones en los horarios de actividad impuestas por la Junta de Andalucía para contener la propagación del coronavirus. Y en deportes, en derrota por 6-2 del Nevaluz Ecija Futsal en el campo del Alcalá el pasado domingo. Comenzamos. Los datos de la evolución de la pandemia de la COVID-19 vuelven a poner de manifiesto siempre según la información oficial que publica la página del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía en su informe diario sobre la COVID-19, cómo la curva de contagios sigue descendiendo de manera paulatina. Según esta información, hay un total de 154 casos en los últimos 14 días por pruebas de detección de infección activa por los 161 que había ayer, con lo que la tasa de incidencia se sitúa en 386,2 casos por cada 100.000 habitantes, bajando así de la barrera de los 400 casos por cada 100.000 habitantes, 403 concretamente a día de ayer. Según la web de la Junta, el total de casos confirmados en la ciudad desde el comienzo de la pandemia es de 1.640, con 678 curados y 12 fallecidos. Les recordamos que desde hace unos días no es el área sanitaria de Osuna el que nos facilita estos datos y podíamos ofrecerles a todos ustedes informaciones más precisas sobre el número de nuevos casos diarios en Écina o las personas ingresadas en Osuna o en la unidad hospitalaria del Hotel Pirura. Los datos que venimos ofreciéndoles en los últimos días son los que directamente publica en su página web la Junta de Andalucía a través del Instituto de Estadística y Cartografía. El alcalde de Écina, David Javier García Hostos, y el delegado de gestión del espacio urbano, Sergio Gómez, han visitado en esta misma mañana el Parque del Barrero, donde se están llevando a cabo actuaciones de adecentamiento general en esta zona de 7.000 metros cuadrados y que se ha visto llena de malezas debido al cierre a causas de la crisis del coronavirus. De este modo, gracias a los efectivos que se unen a la plantilla municipal, desde los planes de empleo se están efectuando tareas de limpieza de canales, evacuación de aguas y limpieza de maleza. En las próximas semanas se terminará con las tareas de poda y retirada de troncos que se han desprendido. «Visitando las estaciones que se inician ahora en el Parque del Barrero, un parque que lo viene necesitando, como todo el mundo sabe, hace cuestión de dos años y medio se ejecutó aquí un PER bastante importante en el que se recondujeron todas las aguas, se hizo un trabajo de poda, de restablecimiento de los taludes bastante importante y ahora ya de la mano del Plan Aire también tenemos la posibilidad de dotar de personal de mantenimiento esta zona de cara a todo lo que tiene que ser este otoño-invierno, que es un lugar muy frecuentado, muy visitado por los exijanos para pasear, para estancia, para venir a ver los patos, todo el que tiene pequeños. Seguramente ha venido y es de ley que esté en condiciones. Las restricciones que tenemos de personal hacen que este tipo de intervenciones podamos hacerlas cuando tenemos esta dotación de personal y ahora se va a acometer. De la mano de una cuadrilla ahora se están iniciando tareas básicas de limpieza de canales, de evacuación de agua, de todo lo que es la maleza y a partir de la semana que viene también de la mano de oficiales de jardinería vamos a hacer tareas ya de refalde, vamos a eliminar algunos troncos, algunos árboles que han tenido problemas de vuelco y de desprendimiento con el objetivo de que a la vuelta de un mes tengamos el parque para poder abrirlo, para poder pasearlo y que sea del disfrute de los dos. Tenemos ahora bastantes grupos repartidos por toda la ciudad a nivel de tareas de poda y limpieza. Ahora mismo en calle Amapola se viene podando una cuadrilla. Esta será la que pase a la zona del ambulatorio de Vigen del Valle para atacar las moreras y la placita que hay allí. A continuación ya encauzará, entraremos en el Pedro Garfia y encauzará todo lo que es la ronda de los molinos hacia el valle. Y por otro lado seguimos con los trabajos de poda de naranjo tanto en el centro, en la zona de placitas del centro como en la zona de Pinichilapá. En este caso una cuadrilla es del ayuntamiento, la otra es contratada en una empresa, Nova Plan, en una empresa exijana. Y bueno, seguimos en esta tarea. La verdad que vamos a tener dos o tres meses bastante importantes porque vamos a poder tener tres cuadrillas permanentemente en la calle con la idea de que las podas se hagan en las fechas en las que están indicadas. Ahora mismo también tenemos una máquina, en este caso una de las que adquirimos ahora con el Plan Supera. Pues estamos podando todo lo que es el lateral de la carretera Osuna que da el centro comercial N4, todos estos olmos de bola. Y nos lo traeremos por el Parque de los Toreros, la zona de Lorenzo Lucena, Guillermo Gutiérrez, para ir hacia Plaza de Toros. Por lo tanto, son muchas las cuestiones que vamos a tener ahora mismo de limpieza al margen de las tareas de hierve, de herbicida, que seguimos haciéndolo en la zona de Villa Madrid, Dulce Chacón. Y bueno, lo que sí pedimos es que se respeten las limitaciones que tenemos en este momento, bueno, pues ponemos a nivel de discos para aparcamiento, porque bueno, pues al final la tarea cunde si los operarios llegan y se encuentran en el lugar expedito. Numerosas mejoras continúan llevándose a cabo en las instalaciones en el Polideportivo Municipal del Valle de cara a su utilización al 100% cuando las restricciones que dicta la Junta de Andalucía cesen. Pintados de los foros, de los graderíos, de la pista de atletismo y del campo de fútbol, arreglos de los paravalones o la colocación de un vallado frente al acceso al pabellón cubierto, Fernando Martínez Ramos, son algunas de las novedades que se presentan cuando las instalaciones ya se encuentran prácticamente al 90% de su uso, con la excepción del alquiler de pistas. Seguimos actuando en lo que es dentro de la instalación, aunque no lo parezca, tenemos mucha actividad, tenemos desde fútbol con lo que es desde Alevín, desde Benjamín hasta Senior, con todos los clubes, que son más de 10 equipos entrenando, tenemos incluso hasta baloncesto, porque han decidido hacer baloncesto aquí en esta al aire libre en la categoría de Benjamín y un infantil, tenemos el taekwondo, tenemos el karate, tenemos la gimnasia rítmica, o sea que tenemos el atletismo, o sea que prácticamente tenemos el tenis federado de las escuelas también funcionando, o sea que realmente, aunque parezca que el polideportivo no funcione, estamos casi casi al 80% o 90% de lo que es la instalación, que lo único que no está funcionando son los alquileres, porque hemos decidido que con la aglomeración de personas que ya existe no debemos de aglomerar más y seguimos acometiendo actuaciones para que el día de mañana, cuando la Junta de Andalucía decida aflojar un poquito el tema de las restricciones, pues vayamos cumpliendo las normas, como habéis podido ver estamos marcando lo que es el aforo del graderío tanto de las pistas de atletismo como de la graderío que da el campo de fútbol de nuevo, estamos arreglando el tema de los paravalones para que cuando ya la competición esté al 100% hagan sus funciones, hemos arreglado lo que es la parte superior del frontón, que estaba en malas condiciones, le hemos dado el arreglo, hemos soldado para que no haya ningún tipo de peligro a la hora de poder caerse, una reparación de lo que era el mayazo de aquí del techo de la pista de atletismo que había habido un pequeño desperfecto, lo hemos arreglado también, o sea que seguimos haciendo intervenciones dentro de lo que es el polideportivo, hemos puesto un vallado nuevo frente al pabellón cubierto, que nos va a servir para la canalización de los peatones, en este caso de acceso a las instalaciones para que a la larga va a repercutir en una mejor limpieza porque los dirigimos hacia las zonas de hormigonado para que evitemos que todo lo que es barro o suciedad entre dentro de las instalaciones, bien sean campos de fútbol, pistas polideportivas, pistas de atletismo, y vamos un poquito urbanizando un poquito más de lo que ya había en lo que es la instalación, que yo creo que les hacía falta, ya porque como vengo diciendo en muchas de las entrevistas, tenemos un polideportivo un poquito anciano y les vamos dando un poquito de arreglo y seguimos, como hemos dicho, adecuándonos a lo que las normas en el futuro vayan diciendo desde la Junta de Andalucía. En Crónica Política, el portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Écija, Moisés Bermudo ha anunciado en el día de hoy un paquete de medidas que va a presentar al Gobierno para que las estudie con la finalidad de que sean incluidas en los próximos presupuestos municipales para paliar y mitigar los efectos de la pandemia provocada en la ciudad por la COVID-19. Se trata de una serie de medidas en materia de seguridad y también en materia económica que pasan, entre otros, por ayudas económicas a comercios y a familias con cero ingresos o el aumento de efectivos tanto en la policía local como en bomberos. Queremos que se aumente el efectivo de efectivos en la mayor brevedad posible a nuestra localidad, tanto en policía local como bomberos. Es algo que llevamos reivindicando ya desde que prácticamente entramos en la corporación municipal. Vemos que estamos deficientes, tan solo tenemos cinco policías locales o municipales por turno y solamente dos bomberos para una localidad como la nuestra. Más temas de seguridad serían la ventilación de los edificios y oficinas públicas. En caso de no ser posible, instalar los purificadores de aire como filtro EPA y medidores de CO2, que ya se están haciendo en algunos negocios individualmente. Y también poner en marcha ciertas ayudas económicas para que los comercios no tengan que desembolsar en plena crisis y con la merma económica que estamos sufriendo un gasto más. Promover el teletrabajo entre los trabajadores del Ayuntamiento, facilitar la tramitación de los documentos por Internet, además de dotar de mascarillas tipo FPP2, porque son las más seguras, pantallas y gel a los empleados. No nos olvidemos de que la responsabilidad de la protección de los trabajadores municipales recae sobre el Ayuntamiento. Además, en materia de seguridad, Ciudadanos ha pedido que se incluya la figura del sanitario en los centros escolares y solicitar la adhesión de Ecija a la red de ciudades amigables. Junto al aspecto de seguridad, también el portavoz de la Formación Naranja se ha referido a medidas de carácter económico. Pedimos ayuda económica a las familias con cero ingresos. Hemos visto como los feriantes desde que ha empezado la pandemia han tenido cero ingresos y creemos que familias de ese tipo y cualquier otra más, como son autónomos que se han visto obligados a cerrar su puesto de trabajo, que además de no tener ingresos, tienen gastos. Entonces, pedimos que se implante algún bono social, como se está haciendo ya en otros ayuntamientos, para paliar gastos como alimentación, luz, agua, etcétera. Apoyo al pequeño negocio mientras dure la pandemia, porque entendemos que los negocios lo que necesitan es flujo de personas, porque lo que necesitan son clientes y hoy día es lo que más escasea, debido a que no se puede transitar por las calles a partir de ciertas horas o la actividad se corta a partir de las seis de la tarde. Lo que queremos o lo que tenemos tenemos la proposición de que nuestro ayuntamiento lleve a cabo sería realizar una tienda online donde los negocios puedan exponer sus productos y días comerciales como el Black Friday no queden en saco roto y se lleven a cabo aunque sea mediante internet. Además, ha añadido que una medida más sería la promoción de los comercios locales en los medios públicos y privados del municipio. Bermudo ha dicho para finalizar que su partido es de carácter moderado y que esperan que estas iniciativas se vean reflejadas en los presupuestos en apoyo de los trabajadores, familias y pequeños comercios. Hosteleros y comerciantes de Ecija se dieron cita en la tarde de ayer en la Plaza de España para protestar por la situación que atraviesan y las limitaciones en los horarios de actividad impuestas por la Junta de Andalucía para contener la propagación del coronavirus que señalan las seis de la tarde como saben como el tope para el cual a partir del mismo no hay que cerrar. La situación por la que atraviesan dicen es muy comprometida y solicitan ayudas a las administraciones. Unos 100 comerciantes y hosteleros aproximadamente se dieron cita en la tarde de ayer en la Plaza de España. bares, restaurantes y comercios en general se muestran en contra del cierre a las seis de la tarde y sus responsables han hablado de la situación realmente complicada que vienen soportando desde hace tiempo acentuada con las últimas medidas adoptadas por la Junta de Andalucía como la obligación de cerrar como tope a las seis de la tarde. Tenemos cada día más restricciones poco a poco han ido limitándonos el horario los comercios antes era solamente la hostelería y ahora también es el comercio y vemos que no hay ningún tipo de ayuda tenemos que seguir manteniendo los gastos tenemos que seguir manteniendo los impuestos autónomos empleados y seguimos pagando lo mismo entonces cuando tú facturas menos tú no puedes seguir pagando igual y tenemos mucho miedo de tener que cerrar nuestra forma de vida que son nuestros bares en este caso la mayoría somos de la hostelería pero también tenemos la colaboración de muchos de muchos comerciantes pequeños comerciantes que se está viendo que están atados de pies y manos nos lanzan al agua y que nos defendamos como podamos pero atados de pies y manos y eso es imposible ya no podemos situación complicada difícil porque no solo nos mantenemos nosotros tenemos un equipo de trabajadores que tenemos que mantener que no podemos dejar la calle porque esto no es algo que hayan elegido ellos tampoco tenemos que luchar por ello tenemos que luchar porque a día de hoy con tantas restricciones seguimos pagando lo mismo la luz es la misma el agua es lo mismo los alquileres lo mismo pero la hora del cierre no es la misma nosotros estamos sufriendo restricciones desde que hemos abierto poco a poco nos hemos ido acostumbrando pero no vamos a estar de rodillas siempre no podemos los comerciantes y hosteleros defienden que sus establecimientos son seguros y dicen que adoptan todas las medidas anti-covid no entienden el cierre a las seis de la tarde que agrava la situación ya que no pueden generar los ingresos necesarios realmente en la hostelería no hay casos o sea si llega a estar el foco de la hostelería estaría lleno de camareros en la urgencia tanto en las UCI los contagios y en los bares y en los restaurantes no hay casos estamos con muchas medidas mucha limpieza mucha seguridad que es lo que queremos que queremos que todo el mundo vea que tenemos seguridad en nuestras casas y si nos exigen seguridad ¿por qué no cierran? Por tanto lo que ayer solicitaban en forma de protesta conjunta es que las administraciones ayuden a estos sectores tan castigados para hacer frente a la crisis Decimos que si nosotros tenemos que cerrar antes que se nos compense en el seguro del autónomo en los alquileres en la luna en el agua en todo lo que he dicho antes porque no es justo nosotros estamos ahora mismo asfixiados asfixiados no podemos llevar todo lo que llevamos con las pocas de horas abiertas nosotros por ejemplo yo por ejemplo en mi caso abro desde 7 y media de la mañana hasta las 6 de la tarde pero hay personas aquí que abren 3 horas al día y eso no está bien y están pagando lo mismo a día de hoy y tenemos claro que ni el inquilino ni el arrendador no tienen culpa por eso mismo exigimos unas ayudas lo nuestro solo exigimos lo nuestro los portavoces de Vox Izquierda Unida y Ciudadanos Íñigo Osuna Eligio García y Moisés Bermudo respectivamente asistieron ayer a esta iniciativa de comerciantes autónomos y hosteleros cuyo objetivo era protestar por la situación que atraviesan y reclamar ayuda a las tres administraciones los tres atendieron a Ecinja Comarca Televisión vamos a escucharles desde el primer momento dijimos que había que tomar unas soluciones al problema tan grande que tienen y no solo valen las restricciones ya que le quitan una parte de su trabajo de la zona del tiempo más productivo tienen que tener unas compensaciones y hay que entenderla que esas compensaciones tienen que ser económicas de una forma de una reducción de tasas de impuestos porque el tiempo más productivo de estos trabajadores en concreto de los bares y la hostelería es el viernes y sábado por la noche que ya lo tienen perdido yo no sé si el 50 60 70% de su ingreso está limitado entonces hay que ayudarle a todos los autónomos todos los comerciantes porque son los creadores de puestos de trabajo que son muchas familias las que dependen de su actividad y hay que buscar soluciones pero soluciones rápidas no solo vale el tema de restricciones también aportarle soluciones rápido La Asamblea Local de Izquierda Unida de aquí de Ecija hombre estima que en esta ciudad como en muchas ciudades otras de Andalucía es un sector clave es un sector productivo clave que mantiene digamos una cierta estabilidad laboral y económica de nuestra ciudad el sector de los pequeños comercios de los pequeños comerciantes el sector de la hostelería entonces mientras no tengamos otros sectores productivos nos tenemos que solidarizar con estos sectores que son una piedra angular para el funcionamiento de nuestra localidad y que da trabajo a muchísimas familias de Ecija y entonces pues estamos aquí eso para apoyar primero a estos muchos de ellos trabajadores autónomos que necesitan que necesitan de ayudas evidentemente no se puede de un día para otro de golpe y porrazo hacer un decreto el decreto 9 2020 de la Junta de Andalucía hacer un cierre durante 15 días sin ningún tipo de ayuda o de medidas socioeconómicas que mejoren o mantengan el pulso y que puedan permanecer abiertos después de estos 15 días que esperemos que no se amplíe a muchos trabajadores autónomos que también dependen muchas familias ecijanas entonces ahora mismo nos solidarizamos con ellos para que le lleguen las ayudas oportunas y luego pues habrá que solidarizarnos también con todos los trabajadores para que tengan digamos los convenios justos y se aplique el beneficio a todas las familias primero empecemos para que no caigan los comercios los pequeños comercios la hostelería y luego hagamos que todas las familias vayan para adelante hoy aquí aparte de por políticos estoy como autónomo que soy también tengo mi negocio en esta ciudad en mi pueblo donde yo quiero estar y creo que nuestro ayuntamiento debería de volcarse un poco más con todo y cada uno de los negocios que tenemos en nuestra localidad y que además son los que mueven la economía del lugar son gente trabajadora detrás tienen gente contratada que también están sufriendo muchos de ellos el ERTE no acaba de llegar ayuda de ningún tipo hay que darle oxígeno a los negocios como este tipo y aquí encontramos negocios como comerciantes que no solamente hay hostelería echamos de menos una mano tendida una ayuda un empujoncito a todos estos negocios que tan mal lo están pasando y hablamos de espectáculo también en el teatro municipal en esta ocasión os vamos a recordar la obra que se presentará el próximo sábado 21 de noviembre a las cuatro y media de la tarde y con la que se levantará el telón del municipal para dar paso a una programación cargada de novedades entradas ya a la venta para disfrutar de la nueva programación del teatro municipal que se ha iniciado con la presentación de los espectáculos programados para el mes de noviembre el próximo sábado 21 de noviembre a las cuatro y media de la tarde el jazz será el protagonista en el teatro municipal con la obra jazz en la pecera un espectáculo único y teatralizado en el que se hará un recorrido por la historia de este estilo musical tan propio acompañados de una banda en directo es un concierto de jazz teatralizado puesto que nos adentraremos en la emisión de un especial del programa de radio jazz en la pecera las entradas ya están a la venta en los puntos habituales a través de la web del teatro teatro.esija.es en la que se derivará a la plataforma Jiglón y en los puntos de venta físicos librería Versa B y VIP informática el precio de la entrada es en taquillas de 10 euros aunque si se compra en venta anticipada es de 5 euros debido a una especial promoción del 50% de inicio de programación llamada arriba al telón hay que recordar que desde el teatro municipal se ha trabajado para adoptar todas las medidas de seguridad necesarias y que hay una serie de normas establecidas para que acudir al teatro sea una experiencia segura como el límite de aforo al 32% de su capacidad con la anulación de determinadas butacas para mantener la distancia de seguridad oportuna uso de mascarilla obligatoria lavado de manos y control de salida y entrada por diferentes puntos del edificio la hermandad del cautivo celebra solemne triduo con motivo de la festividad de cristo rey los próximos días 19, 20 y 21 de noviembre comenzando a las 7 de la tarde con el santo rosario ejercicio del triduo y eucaristía el domingo día 22 festividad de cristo rey a las 11 de la mañana se celebrará la solemne función principal de instituto por otro lado la hermandad de la sagrada mortaja celebra acto de solemne veneración en honor a su titular la virgen de la piedad del sábado 21 de noviembre en horarios de 11 a 1 y de 5 a 8 de la tarde siendo esta última hora la celebración de la solemne función y la santa misa en honor con motivos de su festividad la misa será aplicada por los hermanos difuntos de la hermandad y se seguirán las normas para la pandemia dictadas por las autoridades civiles y eclesiásticas sobre aforo e higiene ocupará la sagrada cátedra Francisco Moreno Aldea el acto se celebrará en la iglesia de los descalzos en la crónica deportiva les hablamos en el día de hoy de futbol sala derrota por 6-2 del Nevaluz de Cijafutsal en el campo del Alcalá este pasado domingo los de Dani Quintana no pudieron con un equipo que pasa por ser probablemente el mejor equipo de la categoría esta temporada no pudo el Nevaluz Cijafutsal con el Alcalá de Guadaira sin duda el mejor equipo de la categoría que derrotó a los nuestros los hombres de Dani Quintana por 6-2 estamos viendo imágenes del partido el conjunto local llegó a situarse con un claro 5-0 en la segunda parte al descanso dos tantos a cero obra de Terol el primero y Caco el segundo las imágenes que vemos corresponden ya a la segunda parte con un nuevo tanto de Terol el tercero el cuarto sería obra de Nene y el quinto lo anotaría Colomera por tanto ya se le ponía muy cuesta arriba del encuentro a los hombres de Dani Quintana que no obstante trataron de reaccionar en el transcurso de ese segundo periodo y realmente llegaron a a cortar distancias con los tantos de Villarín que enseguida veremos mientras tanto seguimos viendo imágenes de los goles del conjunto alcalareño el Alcalá futsal es junto a Olympic de Triana y Nevaluz es fija futsal uno de los mejores equipos del grupo estos son los tantos del equipo de Dani Quintana acortando distancias Nevaluz es fija futsal en un partido realmente dificilísimo en el campo del Alcalá futbol sala el 5-1 obra de Villarín el segundo también ahí estamos viendo el 5-2 y finalmente ya anotaría el sexto y definitivo para el equipo alcalareño Borja por tanto 6-2 final del partido los tres puntos se quedaron en Alcalá de Guadaira estos que vemos son los marcadores después de la jornada del fin de semana no se disputó el partido entre el Gilena y el fútbol sala Priego si se disputaron los otros tres encuentros el Águila de Pedrera derrotó por 8-1 al Tres Calles de la Rinconada el 6-2 ya comentado donde la Alcalá de Guadaira frente a Nevaluz es fija futsal y el Olimpic de Triana que ha ganado a domicilio en Pozo Blanco por la mínima 3-4 vemos la tabla clasificatoria Olimpic de Triana cuatro partidos jugados 12 puntos pleno por tanto para el equipo sevillano también pleno para Alcalá de Guadaira nueve puntos pero con un partido menos con seis puntos Águila de Pedrera con seis puntos también fútbol sala Priego con tres puntos en tres jornadas el Gilena con tres puntos igualmente pero con un partido menos el conjunto de Nevaluz es fija futsal que tan solo ha disputado dos partidos en lo que va de liga tiene tres puntos una victoria ante el Gilena y la derrota de Alcalá y cierran la tabla el Pozo Blanco y el Tres Calles de la Rinconada ambos con cero puntos después de jugar cuatro partidos cada uno y ahí tienen las temperaturas que hemos alcanzado en el día de hoy las previsiones para mañana son las mismas máxima 26 mínima 12 mañana máxima 26 mínima 12 también nada más nos marchamos ponemos ya el cierre al informativo de hoy martes 17 de noviembre de 2020 nosotros regresamos mañana con más actualidad local a las 8 de la tarde aquí en Ecija Comarca Televisión se quedan con la programación de esta casa saludos muy buenas noches hasta mañana a la próxima a la próxima a la próxima a la próxima ¡Gracias!